Una camioneta repartidora de gas se quedó sin frenos y chocó contra un vehículo particular y una camioneta de la Dirección de Servicios Municipales. De acuerdo con los primeros reportes, esta tarde, en el nuevo acceso, el chofer de la camioneta repartidora de gas de la empresa Gas Imperial perdió el control del volante porque al parecer se quedó sin frenos y chocó contra un vehículo y una camioneta propiedad del municipio, la cual quedó atravesada en un carril. Al lugar llegaron elementos de protección civil municipal, acordonaron el área, revisaron los cilindros de gas para eliminar los riesgos y posteriormente los colocaron en otra unidad. También llegaron policías viales, quienes ayudaron a delimitar el área y agilizar la circulación vial. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.